Música Todos los días después del protocolo de entrada Nuestro profesor nos ha dicho que hagamos recordatorio De lo que hicimos en la clase anterior por orden de lista Cada día un niño explica lo que hemos hecho en la clase anterior Y ahora le toca a Beatriz explicar lo que hicimos en la clase anterior Buenos días, soy vuestra compañera Beatriz Y os voy a explicar lo que hicimos el jueves Y corregimos las actividades de la coherencia Y hicimos las actividades de Sintas Manominar ¿Alguna pregunta? Gracias por escucharme Gracias 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 por ver el video.